Música Mírate esto papá Un día de camping y música también Puerto Rico me espera en el río al lado de allá el mar acá el río donde se emboca este río cosa preciosa por ir para el río si tienen bote o una calle pues vamos al lado de allá Overnández ya que lugar perfecto para pasar un río fuera de liga fuera de liga pues nada los dejo por aquí salgo desde Puerto Rico a mi gente para que gocen ajá mira lo que encontré aquí hay un constructor de puentes funcionales Puerto Rico es donde estoy yo parqueado allí y hay parqueo hay parqueitos áreas de camper ya ustedes saben que pues nada esto es lo que es ya soy miembro de Moro Home el corre camino nos fuimos bueno mi gente será hasta otro videito así que algo sabe que se ha dicho nos vemos luego